Quien te amó tanto en la vida, quien sufrió por tus desprecios Y desesperadamente luchó por tu amor Quien lloró por tus desprecios, quien comió de tus migajas Que el lugar donde pisabas lo besaba de enojos Quien con tu amor se soñaba, quien de ti todo esperaba Menos que lo traicionaras, si es que no fui yo Pero hoy me río a carrencajadas, el amor te dio la espalda Todo lo falso se acaba, ya lo besas y es la paga Pero hoy me río que el destino nunca se queda con nada Y la cuenta que debías ha quedado pagada Quien con tu amor se soñaba, quien de ti todo esperaba Menos que lo traicionaras, si es que no fui yo Pero hoy me río a carrencajadas, el amor te dio la espalda Todo lo falso se acaba, ya lo besas y es la paga Pero hoy me río que el destino nunca se queda con nada Y la cuenta que debías ha quedado pagada Música Música